Poesías reguetoneras del maestro literario Bad Bunny, leídas por Luisillo El Pillo. Si te lo meto, no me llames, que esto no es para que me ames. Si tu novio no te mama el culo, para eso, que no me ame. Mi bicho anda fugado, quiero que tú me lo escondas. Agárralo como bonga, se metió una pepa que la pone cachonda. Chinga en los saudis, no en los hondas. Vino redilla, puesta para una cepilla. Me chupa la lollipop, solita se arrodilla. Como te atreve a venir sin pantí. Esta ha sido una sesión de poesía reguetonera. Interpretada por el maestro, conocedor perreador, Luisillo El Pillo. Hasta la próxima.